Aunque existen inversiones en materia de minería y zonas francas, son pocas para el dinamismo económico de la nación, explica Mario Arana. En general, digamos, el nivel de inversiones y el ritmo de inversiones que traíamos, el crecimiento que traíamos, no pues está eso bastante mal, diríamos, como producto de la crisis. Y además, la economía en general, las proyecciones que estamos viendo más de mediano plazo, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Economist Intelligence Unit, te hablan de un crecimiento en el 2021 de 1% y así pues 1.7% en cuatro años, ¿verdad? O sea, no es nada alentador, nada positivo cuando venías creciendo 4 y 5%. Y eso asume una situación como la que estamos viviendo, ¿verdad? Donde no se resuelve la crisis política. Y por ende, entonces, todo el mundo tiene actitudes bastante conservadoras, donde pesa y gravita unos costos, unos impuestos muy fuertes, y donde además la gente pues está sufriendo las consecuencias del desempleo, las ansiedades de tener gente en el exilio o tener presos en la cárcel. Entonces, no es un país que tiene las condiciones apropiadas para el desarrollo de la inversión y la normalidad económica. Y esa es la realidad. Señala que la comunidad internacional estaría dando una oportunidad al gobierno de Ortega para frenar las sanciones europeas y nuevas medidas de presión estadounidenses. Se espera que algo ocurra este año y algo ocurra en las próximas semanas, y ojalá que así sea, porque mientras no hagamos algo, aquí el costo lo está pagando todo el mundo, toda la gente, ¿verdad? Y es fuerte el costo, porque el desempleo que se ha acumulado lleva arriba de 200 mil personas, multiplicado por cuatro, ese es casi un millón de personas, de alguna manera, ¿verdad? Tenemos 100 mil personas en el exilio en Costa Rica, más o menos. Ese es el tipo de situación en la que estamos, ¿no? Y verdaderamente en un ambiente como ese, difícilmente va a haber entusiasmo económico. Marcos Medina, Noticias 12.